La Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores La Unión de Trabajadores y Estibadores Muchas gracias por atendernos, es un gusto José, bueno, vamos por un lado por la paritaria Esto que han logrado me parece que es sumamente interesante Llegar un 48,6% en un par de tramos Sí, sí, la verdad que es un acuerdo interesante Si bien, digamos, no alcanzamos los objetivos que teníamos en mente Pero bueno, realmente es un acuerdo más importante Esto es una actividad, el organismo es una actividad que representa más del 20% del PBI del país Y como contracara de esto tenemos una población de trabajadores Que están en actividad hasta el momento de esta actualización salarial Con un promedio de ingreso de 30, 33 mil pesos de bolsillo O sea, muy lejos de cubrir las necesidades básicas de una familia tipo Y bueno, nosotros, desde el inicio de mi gestión Que ya va a ser 10 meses que estoy en frente al gremio Lo que nos habíamos propuesto como uno de los objetivos Es trabajar por una recomposición salarial del sector De hecho venimos trabajando Bueno, hoy tuvimos la suerte de haber llegado a este acuerdo salarial Fue difícil, pero bueno, lo logramos Y bueno, en cierta medida va a incidir directamente en lo que hoy por hoy es El salario de nuestros trabajadores en todo el ámbito del país Y deben ser luchas árduas, discusiones árduas Porque ustedes, digamos, tienen que discutir salario Con quizá una parte de los empresarios más ricos del país Hay mucha gente, sabemos que no son todos, obviamente Pero en el sector del agro hay un porcentaje muy alto de gente de grandes fortunas Sí, sin lugar a dudas O sea, bueno, como en todos los escenarios Tener de todo, tener lo que más tienen Lo que medianamente tienen y lo que no tienen Tener los buenos, los malos y los regulares Y eso no escapa a la realidad que nosotros tenemos en el sector agropecuario O sea, digo Si bien es uno de los sostenes o los pilares del sostén de la economía del país También debo decirle que En esta actividad tenemos más de 500.000 trabajadores en negro El sueldo de los trabajadores es bajo Sabemos que esto es una actividad esencial O sea, que durante todo lo que llevamos de la pandemia Desde la cuarentena que fue de que está en marzo del 2020 A lo que va a la fecha El campo tuvo buenos indes Tuvo buenos precios Pero esa bolanza del sector no se ve Reflexaba en forma proporcional en el bolsillo de los trabajadores futales Y bueno, y es lo que nosotros pretendemos cambiar desde la UATREN, claro Bueno, de alguna manera me parece que Tuviste un gran apoyo en ese sentido Hubo una gran confianza a este tiempo de gestión Porque la semana pasada en una asamblea Hubo una gran cantidad de votos a favor de tu continuidad La mayoría, el 80% creo Que eran aproximadamente los miembros de la mesa Sí, la verdad que Fue una autoconvocatoria Generada desde el interior del país Que se apersonaron acá en Capital Federal En apoyo a la gestión que venimos realizando Y bueno, la verdad que Eso es el combustible que uno necesita, ¿no? Al estar al frente de una institución como el UATREN Que es uno de los premios más importantes del país Y uno de los más grandes del país Pero con los trabajadores más humildes Y que tendría el acompañamiento De la mayoría del interior del país A través de la persona de sus delegados A través de los congresales nacionales A través del Consejo Asesor Que es más que importante porque esto Indica que lo que estamos haciendo Está bien reflejado en un cambio Para nuestra masa de afiliados en todo el país Y entonces esto, sin lugar a dudas Repercute y te alienta a seguir en este camino Que es una lucha bastante complicada Pero con jugadores que tienen una mesa de negociación Que es importante, digamos Es muy difícil de avanzar en algún tipo de acuerdo Pero de hecho cuando uno se maneja Con los objetivos claros y precisos Los resultados se consiguen Como en este caso En este acuerdo salarial Embarcado en un 48.6% Para todos los trabajos naturales Creo que además de eso Nosotros lo que queremos En esta gestión Es dar una vuelta de rosca Digamos lo que es la organización Nosotros tenemos un gremio Que durante 27 años Fue liderado por nuestro Piedro de Conductor Hermón Muvenega Y los últimos 10 años Por el compañero Ramón Ayala Nos dejaron una superestructura Y nosotros en esa superestructura Lo que tenemos que hacer Es trabajar para darle un valor agregado Y darle un valor agregado Significa trabajar por la gente Tener un gremio presente con las bases Que es lo que estamos haciendo Y eso es el acompañamiento Que tuvimos el martes pasado Porque nosotros y yo Como hombre del interior en particular Nos damos cuenta de que por ahí Las condiciones nacionales se alejan de la base Y es una experiencia Que la he vivido en carne propia Y entonces lo que pienso hacer O pensamos hacer, mejor dicho Como mis compañeros De la Secretaría Nacional Avanzar en un esquema De empezar a construir Un gremio federal Y que contenga Y a todas nuestras bases Nuestros trabajadores Rurales en general Pasando por las regionales Y delegaciones de todo el interior del país O sea, que se sientan contenidos Representados y escuchados Y en una lucha permanente Por mejorar la calidad de vida De todos nuestros trabajadores José, ¿por qué se aleja en algún momento El dirigente de las bases? ¿Qué pasa? ¿Le lleva tanto tiempo La actividad Lo relacionado con lo administrativo Con lo gremial Digamos, dentro de la ciudad Por ejemplo Porque casi todo se cocina en Buenos Aires Que lo aleja De los lugares Donde están pasando las cosas Mira, digo que están en todos lados Pero atiende acá En Capital Federal Entonces Sí, sí, sí Lo que tenemos que hacer Es un acercamiento a la base Precisamente porque Entendemos de que Nosotros para pelear Por una mejor calidad de vida De nuestra gente Tenemos que ponernos A la altura de ello Saber cuáles son sus necesidades Cuáles son sus problemas Cuáles son sus propuestas Cuáles son sus críticas Hacia la Constitución Nacional O sea, nosotros Nos tenemos que poner Al nivel que nuestras bases Necesitan para mejorar Su calidad de vida Entonces Es el eje que nos ha movido Desde el año pasado A la fecha Que lo venimos desarrollando Ahora nosotros Ya ahora que nos está permitiendo El tema de la vacunación Podemos un poquito más libre Digamos, con más llegada Desde el punto de vista De tener una cobertura vacuna De tener unas reuniones presenciales Con nuestra gente Lo que estamos haciendo Tomando los cuidados de base Empezar a bajar A todo el interior provincial Y tener nuestras reuniones Con nuestros delegados Nuestros regionales De todo el interior del país Y hemos hecho Un cronograma de actividades Y esto lo vamos a llevar adelante Ya lo empezamos Hace un par de semanas atrás Y bueno, seguramente Durante todo el medio de agosto Estaríamos recorriendo el país Igual nuestra propuesta Escuchando a los trabajadores Y trabajadoras De todo el país Y que eso termine una acción Que apunte A mejorar Las condiciones de trabajo Y la calidad de vida De nuestros afiliados De todo el país Claro Siempre han tenido Una obra social Ustedes que los han parado Bastante a los trabajadores El problema mayor Me parece que Pasa por Lo que señalabas Hace un rato Que hay 350.000 Trabajadores En blanco Pero hay Cerca de medio millón Que Que no están registrados Sí, sí O sea Uno de los principales objetivos Que nosotros No hemos puesto Sobre la mesa Es Tratar de revertir La situación De estos Más de 500.000 Trabajadores Que están fuera Del sistema De seguridad social En muchos casos Por un Digamos Por Provejía En la parte patronal Y en otros casos Por ahí Porque también Influye demasiado Lo que son Los planes sociales Hay muchos trabajadores Particularmente En la economía regional O de corta duración Los trabajadores Prefieren Trabajar en negro Y no Pasar en el plan O la asistencia Al Estado Claro Claro Porque Todos Varios factores Que incluyen En este En este Número de trabajadores Que están fuera Del sistema De seguridad social Estamos haciendo Las vitales Ensecciones Inspecciones En todo el país Nos encontramos Con situaciones Digamos Un poco felices Desde el punto De vista social Con trabajadores Explotados Certa persona Trabajo infantil Y La verdad Que Ya Prácticamente Cumplirse 100 años De la Patagonia Revolta Encontrando con esta Realidad En nuestros campos Es chocante ¿No? Algo falló En todo este tiempo Porque no hemos Aprendido De la historia Y si no Estas cosas No se tienen Por qué repetir Evidentemente Algo falló En el medio Y bueno Y acá Estamos Nosotros Como responsables De los Intereses Profesionales Trabajadores Rurales De todo el país Para que Más de 500.000 Trabajadores Vuelvan Sistema De seguridad Social Hacer la gestión Que sea necesario Y estamos Planteando La compatibilidad De los planes Sociales O sea que Aquel trabajador Que perciba Un plan Social No se dona Impediblemente Para que Ingrese al sistema De seguridad Social Mientras dura La campaña En el cual Se dedique A trabajarla Y bueno Por eso Son campañas Son campañas Breves Por ahí De un par De meses ¿No? Sí, sí, sí La mayoría Son La más larga Puede ser De cuatro meses Pero nada Ahora Se nota Porque la información Es permanente Continuamente Me llega Información Y la Por supuesto La trasladamos A los oyentes En relación A la cantidad De trabajo Esclavo Que están Encontrando Con el trabajo De ustedes Del Renatre Del apoyo De otros gremios Como los camioneros Y es muy valioso Esto que están haciendo Es sumamente valioso Sí, sí Sí Y además Lo importante Lo importante Que es Después de cada acción De esta Ver de qué manera Se entran A acomodar Las situaciones Los trabajadores Empiezan a ser declarados Como corresponde Y los casos De trata de personas Que la justicia Actúa De forma inmediata A través de la comisión De trata de personas Y tener acompañamiento En este esquema De lucha Que nosotros Estamos desarrollando De un sindicato Como camionero Que está acompañando Digamos Este proceso De trabajo Que estamos Organizando En todo el país Para revertir Esta situación La verdad Que es importante En el campo De acción Que hemos desarrollado Y seguramente Ya se están bien Los frutos Pero Esto no se soluciona Un día para otro Somos conscientes De eso Pero También somos conscientes De que Si nosotros no luchamos Para revertir esto Esto va a seguir existiendo Entonces Llegó el momento De echarle mano A la cosa Y empezar a trabajar En este sentido Para que Esta realidad Que hoy tienen Los trabajadores Que están en situación De tratas O De persona O trabajo esclavo O trabajo infantil En el día a día Sean menos Y que sean más Los empadronados Como que otros Pondes José Uno ve En cada Exposición En la tele A través de internet Que las maquinarias Que aparecen Cosechadoras Diferentes Maquinarias Cada vez son Más grandes ¿No? Están reemplazando A muchos trabajadores Es algo Que les llega A pocos Por el momento Acá en nuestro país Les afecta Sí Sí Sin lugar a duda Afecta A la mano de obra Hoy la tecnología Está reemplazando A la mano de obra Eso es el Chaco Sí Nosotros La cosecha de algodón Que caracterizó La producción de algodón La que caracterizó La provincia del Chaco Era Significaba Un gran movimiento De cosecheras de algodón Que iban O sea Propios de la provincia Y también venían De provincias vecinas Eso a manera Que se fue incorporando La tecnología Se fue desplazando Hoy Es muy raro Ver Gente Cosechando a mano Este algodón En el Chaco Hoy es todo máquina Así que Eso Cuento como muestra De lo que es La incidencia De la tecnología Lo que hace A El desplazamiento De la mano de obra Del hombre Y así como esta actividad Hay muchas tecnologías Que se están Incorporando a otras Y bueno Y acá ¿Cómo revertimos eso? La pregunta del millón Bueno Acá se tendría que Empezar a trabajar En una Defenderlo De las economías regionales Generar una fuente De trabajo Genuina Que dependan Que surjan Del agro Digamos Manos facturanos Nuestras producciones primarias Y generar una fuente De trabajo estable Bueno Esas son políticas De Estado Que deberían tenerse en cuenta Y tratar de Empezar a encaminarla Y acá Toco lo que Escuché ayer Que me llenó De satisfacción Escuché la declaración De Juan Chisabaleta Que va a ser El próximo ministro De su rol social Con energía De que Reemplazar los planes sociales Por trabajo genuino Para la gente Ese debería ser El objetivo Fundamental Para Para que este país Empiece Vuelva A la cultura de trabajo Y que Toda esta gente Que hoy por hoy Está dependiendo De una asistencia Al Estado Tenga trabajo genuino Y que pueda mantener A sus familias dignamente Y que puedan tener A la ciencia A la educación A la salud Como corresponde Cualquier otro trabajador Y con espacios Claro Con espacios de formación También ¿No? Claro Capacitación Una capacitación Permanente Nosotros Nosotros lo que buscamos También De hecho Lo estamos haciendo Mediante la firma De algunos convenios Apuntando a una capacitación De nuestra mano de obra Que de hecho Lo podemos hacer A través de Renata A través de Water Y estamos haciendo Curso de capacitación Hoy con la tecnología Facilita poder acceder A los cursos de distancia Y bueno Lo estamos haciendo A través de Renata A través de Water Pero Es el puntapié inicial De algo que Lo debemos intensificar De cara al futuro Porque nosotros Tenemos que ofrecer Al mercado Mano de obra calificada Claro Claro ¿Qué sentís que Creo que la última Ya porque venimos Medio espacios de tiempo Pero ¿Qué sentís que De lo que te propusiste Antes de asumir Pudiste lograr Y cuáles son Los pasos a seguir? Y mirá En diez meses Hemos avanzado bastante Primero Generar una expectativa De la gente De un cambio Un cambio Que la gente Quizás estuvo Esperando hace mucho tiempo En un gremio abierto Un gremio inclusivo Y un gremio Que escuche A los dirigentes de base Y a los trabajadores En general Una recomposición salarial Que ya Que ya ha empezado Y Y también Avanzando En la medida Que la tecnología Lo permite En una capacitación Hacia nuestros trabajadores Falta mucho Para hacer Sí, seguramente Falta Por sobre todas Las cosas En prolijar La marcha De la obra social Y poner El servicio De los trabajadores Con un servicio De salud Que realmente Que realmente Llega A la familia Trabajador rural Y cubrir Estos bachos Estacionales Que estamos teniendo Hoy en la obra social Que la seguridad Lo venimos corrigiendo Pero Tenemos que optimizar El servicio De la obra social Y por otro lado Tener un registro Como Renatre Presente Y al servicio Y al servicio De los trabajadores Que de hecho Lo estamos haciendo Yo soy el presidente De Renatre También En estos últimos 8 meses Hemos hecho Cosas importantes Hemos subido En el fondo De desempleo Por ejemplo De 10.000 Y pico De peso Que estaba A 21.600 En valor Del fondo De desempleo Hemos Estamos trabajando Para actualizar Desde el punto De vista informático Renatre Renovando Todo el parque De PC Que tiene Renatre Que está Totalmente obsoleto En un 95% Estamos haciendo Una inversión Importante En ese sentido Estamos apuntando Y ya En los próximos meses Estaríamos Incorporando Un nuevo parque Automotor Para Renatre Para poder avanzar Más rápidamente En lo que hace Las fiscalizaciones Estamos avanzando Con las fiscalizaciones En todas las economías Presionales O sea Hemos una agenda De trabajo Bastante importante Y que sin duda Está dando sus frutos Digo Si ponemos Una balanza Este Que Que se acabó De positivo Y todo lo que hicimos Fue positivo Porque es algo Que estaba pendiente Y ahora lo tomo Ejecuta José Te agradezco muchísimo Como siempre Este diálogo Me parece muy interesante Porque El campo Es una gran parte De la fuente De riqueza De nuestro país Está dejada de lado A veces da mucha bronca Ver que Otros sectores Que también Dependen De alguna manera Del agro Aunque ya industrializados Como los aceiteros Tienen Tienen La posibilidad De tener Ingresos altos Los trabajadores Y por qué Quedan relegados Los que ponen Tanto esfuerzo Tanta mano de obra En un trabajo Que sabemos Que no es sencillo Que es de sol a sol Que es de Madrugada Que es muy temprano Porque después El sol Si no Te mata Que tenés que trabajar Afuera con lluvia Con frío Como venga Así que me parece Que hay un Reconocimiento Que es necesario Que no solamente Ganarle a la inflación Hay que ganarle Y por mucho A la inflación Porque hay que Dignificar Ese trabajo Tal cual Tal cual Lo decís Y bueno Estamos en ese camino Así que Nosotros tenemos Este proyecto Que lo vamos a seguir Recerrando Y sin lugar a dudas Con el acompañamiento De la mayoría De los que formamos Parte de esta familia Que es la UATRE Te mando un abrazo grande José Y muchas gracias Dale Gracias Gracias a vos Gracias a vos Chao Mira José Boitenco El secretario general De la UATRE La Unión Argentina De Trabajadores Rurales Y Estibadores Bueno Vamos a la pausa La última Y ya enseguida volvemos Avellaneda Poner en valor Nuestros espacios públicos Es una política De Estado Remodelamos Y recuperamos Cada una de las plazas De la ciudad Además de crear Nuevos parques Con la mejor infraestructura Y moderno equipamiento Recreativo Y de esparcimiento Trabajamos sin pausa Para que nuestra comunidad Pueda disfrutar Al aire libre Y cerca de su casa Municipalidad de Avellaneda Vivamos mejor Conocés San Marcos Y Comars Es una plataforma De venta online Desarrollada Por el municipio De Marcos Paz Para que desde Cualquier lugar del mundo Puedas conseguir nuestros productos ¿Cómo funciona? Es fácil Entras a la página Tienda.MarcosPaz.net Elegís el producto que deseas Y ya está en camino tu casa Así de simple Y así de rápido Para más información No dudes en visitar nuestra web Tienda.MarcosPaz.net Tienda.MarcosPaz.net Elegución Gracias.